Ay, te va chiquita ¿Qué te va chiquita? Tabu shi kubitin Kamu shi kabi Kuli kabi nantukiyon Tia vici nantukiyon shi kabi Kuli kabi poti shau Tia vici shakubi yi yon Kuni kabi nantukiyon Tia vici nantukiyon shi kabi Kuni kabi poti shau Tia vici nantukiyon Tia vici shakubi yi yon Este saludo va para Alberto Torres Tia vici shakubi yon Tia vici shakubi yon Tia vici shakubi yon Tia vici shakubi yon Ton j Jajopi yon Yon Tia vici shakubi yon Tia vici shaku Tia vici shakubi yon Tia vici shakubi yon Tia vici shakubi yondukiyon ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!